Música Estamos agradecidos primeramente con Dios, ¿no? Y doy gracias al señor alcalde porque ha dejado una huella en nuestra vereda. Lo felicito que no solamente acá en nuestra vereda, sino en diferentes partes de la zona, de la parte alta de Aquea de Piedecuesta. Estamos contentos con la placa huella, pero mucho más con el señor alcalde, que ha sido una persona que ha mirado con buenos ojos el campo, porque esta vereda era muy abandonada por la administración y gracias a él, con esos convenios solidarios, se logró mucho empuje, diría yo, para las veredas, porque han cambiado muchos pedazos que se ha podido arreglar con esos convenios solidarios. Ojalá el alcalde de Piedecuesta siga así y el señor lo ilumine, porque ha visitado veredas, alcaldes que no las conocían, y él ha llegado hasta el último rincón de nuestro municipio de Piedecuesta, siempre con sus buenas obras. Las placabuellas traen el beneficio más grande que podemos tener nosotros como campesinos, al tener nuestras vías buenas, podemos llevar al pueblo, al ciudadano, nuestros productos para que, para un mejor vivir de nosotros como familias del campo y las familias del pueblo se puedan sostener mejor con los productos que nosotros producimos. Manifestar mis agradecimientos por esta labor, porque la verdad que es una labor que, una obra que la estábamos esperando desde hace décadas, porque era la zona más crítica, el punto más crítico que tiene, es la vía principal que comunica a esta vereda con el municipio de Piedecuesta.